Alex Sirvent ya nos había revelado que él y Marta Cristiana protagonizarían candentes escenas en Educando a Nina, entre estas una donde ella le chupa el dedo de un pie. Pero ahora es la propia Marta Cristiana la que nos adelanta que acaban de grabar otra escena donde ella y Alex tienen arrumacos a bordo de un coche, por cierto con mucha dificultad y malabares. No sé si la vayan a editar porque nunca me había dado tanto pudor que nunca me había tocado con alguien tan guapo y tan lindo y tan caballeroso. Pero la verdad es que se hace fácil porque es un cuate muy respetuoso y muy generoso en escena. El otro día nos tocó hacer una que Dios mío, estaba yo que me cargaba el tren, o sea, era de un body, pero entonces abajo de un abrigo, pero entonces yo me subía al coche, entonces él se subía y entonces empieza un faje atascante, pero así de que hacerlo fue una monserga máxima porque entonces yo brincaba arriba de él, pero imagínate una jirafa dentro de un coche de este tamaño, ¿no? Entonces los pies se nos salían por el parabrisas, por el quemacocos. Híjole, la verdad de pena, cañón. Y luego me manda él burlándose, obviamente la escena que le pasaron por ahí, alguien de producción, no, 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 era de que no, por favor, espero que corten la mitad. O sea, sí, porque sin mis hijos, híjole, el chiquito sobre todo, se ve súper afectado. Así, mamá, ya no voy a ver tus cosas porque qué asco ver a mi mamá haciendo esas cosas. Lo entiendo, obviamente, pues a él no le ha tocado una mamá tan trabajadora como a los otros tres. Los otros tres se ríen. Es tan caballeroso Alex que nos decía que ese día se tuvo que lavar el pie, se lo lavó, iba de acojito, llegó al foro, y entonces de repente le dice al director de escena, es que no es ese pie, es el otro. Sí, estuvo cañoncísimo, yo así de boca abierta a dedo de Alex Irvente, y mi hermana, no puedo creerlo, te tocó con Alex. Y yo, no me digas que lo conoces, sí, era el de Mercurio, y mi mis de ciclo, y así yo digo, no, bueno, pues este chico sí levanta polvo, ¿no? Pues sí, así nos tocó. Es más, ¿saben qué? Les voy a prometer, tengo un behind the scenes de esa escena, donde Alex Irvente está con su máscara de sadomasoquista limpiándose sus pies, se las voy a postear en mi, arroba martacristianamarta con th guión bajo, cristiana como suena, en mi Instagram, la voy a subir hoy, para que la vean. Y confesó que sí se pone nerviosa al grabar este tipo de escenas con Alex, escuche por qué. Sí es complicado porque entre que somos muy amigos, pero también como que hay medio química, medio no sé qué, entonces como que sí, los dos nos ponemos como medio nerviosos, luego ya salimos y ya nos morimos de las carcajadas y no pasa nada, pero en el momento sí es como, ya te cae, y entonces tú te me vas a encimar, pero entonces yo encima de ti no sé qué, pero entonces se me va a abrir el tal, hay una donde me pusieron con un leotardo de encajes, yo decía, pero no, o sea, a estas alturas del partido, o sea, cómo no me hicieron hacer eso cuando tenía 20. Gracias. 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 Gracias.